Música ¿Quién dijo que no había buenas óperas españolas? Hoy en el palco vamos a poder ver una de ellas, quizás la más conocida de todas. Es Marina, compuesta por Emilio Arrieta. Esta obra se estrenó como zarzuela en 1855 en el Teatro Circo Price de Madrid y que el propio compositor y maestro Arrieta la transformó en ópera para estrenarla años después en el Teatro Real, convirtiéndose en la primera ópera cantada en español que se estrena en el Coliseo madrileño. La que van a ver hoy es una nueva producción del Teatro de la Zarzuela de este mismo año, del 2013, en la que se ha recuperado material musical de las dos versiones, como ópera y como zarzuela. De forma que el público actual va a poder escuchar áreas y fragmentos musicales de esta obra por primera vez, como afirma su director musical, el maestro Cristóbal Soler. Hoy podrán disfrutar del elenco formado por Mariola Cantarero, como Marina, Gicelso Alvelo, Simón Orfila y Juan Jesús Rodríguez. El director de escena, Ignacio García, ha creado para la ocasión una realista y romántica versión en la que, como comprobarán, ha cuidado todos los detalles para recrear un inolvidable puerto de mar en el escenario del Teatro de la Zarzuela. Disfruten del espectáculo. Es increíble cómo Marina lleva 150 años triunfando y con esplendor. Yo creo que ese es el secreto de Marina, que es muy española. Conozco mucha gente que viene de toda España y de fuera porque están como locos por ver Marina. Es la primera ópera en castellano que se interpreta en el Teatro Real. Es la pasión del hombre común. No es una ópera con una épica de que es un rey, es un noble, es un dios. Marina es una ópera porque hacemos la versión operística de la obra, que antes fue una zarzuela. Hay un personaje enamorado, Jorge, una mujer enamorada, Marina, otro enamorado pero que no sabe gestionarlo y que no consigue la felicidad con ella, que es Pascual, y uno que ha decidido ya no enamorarse más porque ha sufrido demasiado en el amor, como es Roque. No enseñes en la playa la pantorrilla, la pantorrilla, que hay muchos tiburones junto a la orilla, junto a la orilla. El depreto es Roque, que es un barítono, y el personaje es un lobo de mar que está muy enfadado con las mujeres porque tuvo un desengaño con una tal Ruperta. Pero es un personaje simpático, que cae bien porque en el fondo, bueno, es un hombre que está enfadado con la humanidad y que donde se encuentra bien es en el mar y en la soledad del barco. Marina es una niña que por las circunstancias en las que se ve envuelta, bueno, pues crece y se hace mujer. Pisa es más inocente, a medida que van pasando los actos se va haciendo mujer, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, la vida le va dando palos. Yo soy Pascual, como se diría en tiempos modernos, que Pascual es un poco el paga-fantas de la situación, ya que es un personaje que conoce a Marina desde que era niña, está locamente enamorado de ella y es un personaje al cual Marina quiere como un hermano, no como un marido. Pero ella le usa para darle celos a Jorge, que es el tenor, y para ver si reacciona. Y en cambio, Jorge se cree que de verdad Marina quiere a Pascual y entonces ahí empieza todo el lío de la ópera. El personaje es el típico perfil de persona que necesita un cambio, que se va a buscar fortuna, a buscar otros horizontes. Lo consigue y vuelve por amor, entonces podemos encontrar en Jorge el típico perfil romántico del personaje romántico puro, que es el amor a la patria y el amor hacia la mujer. ¿Por qué un título pasa a ser un título del gran repertorio o es un clásico? Quizás lo más importante es la universalidad de la partitura. Tienes un libreto, Camprodón, que realmente la psicología, podemos hablar de los sentimientos humanos, de las alegrías, de los amores, de los desamores. Es eso, el gran drama de la gente común, lo que les pasa, sus anhelos y sus deseos, sus decepciones y sus pesadumbres. Eso es lo que vamos a ver, no se llama de ninguna manera exótica, se llama Marina como tantas y tantas marinas hay en esta España. Aunque parezca mentira, hay 10-12 minutos de música que nos han escuchado en décadas. Es como decir, vamos a hacer la traviata y atención, hemos recuperado 10-12 minutos que las generaciones actuales desconocen. Hay una pequeña contradicción cuando decimos que es una producción berista con una música belcantista. Esa es la magia de esta producción que hace que Marina y todos sus personajes sean mucho más cercanos al espectador y se crean escenas reales, verdaderas, de tensión, de fuerza, de llanto, de drama. Y sin embargo, con una música y un canto belcantista, que estamos hablando del virtuosismo vocal por excelencia, y creo que esa es la fusión perfecta. Cuando me veas, piensa en mí, piensa en mí. ¡Gracias! 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 Es el tiempo, el hombre de los pasiles, que me deja adorar. ¡Soy el hombre de la bolina, que la alma domina! ¡Tapete y la nave, que se acantan y descaran! ¡Soy el hombre de la bolina, que la alma domina! ¡Se llega a ver el jets relato en Benítez PS4! ¡Soy el hombre de la bolina, que la alma domina! ¡Tapete y la nave, se acantan y descaran! ¡ Flexible de la bolina, que la alma domina! ¡Tapete y la rosina! La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. 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 La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Ya es preciso, ya es preciso, La, 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 la ¿Quién es más? No, señor. Pues lo que dices pronto detrás a mí. Adiós, María. Adiós, adiós. ¿Cuánto es de lejos? Acuérdate de mí. Adiós. 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 Yo no estoy rudo trabajador, pudir quisiera mi aspen amor, pudir quisiera mi aspen amor, pero es tan torpe mi corazón que expresarte no sabe lo que te quiero yo, expresarte no sabe lo que te quiero yo. Yo no estoy rudo trabajador, pudir quisiera mi aspen amor, pero es tan torpe mi corazón que expresarte no sabe lo que te quiero yo, expresarte no sabe lo que te quiero yo. Porque con lo delante mi corazón me quiere, y sin querer suspiro mi corazón me quiere, porque delante mi alma no está lejos de mí. Porque mi amor yo, expresarte no sabe lo que te quiero yo, expresarte no sabe lo que te quiero yo, expresarte no sabe lo que te quiero yo. Cuántos años, sí, cuántos años que se fueron imposibles, cuántos años que se fueron imposibles, cuántos años... No sé, qué idea iluminarme viene, para saber si Jorge me ama o no. Mi mano media corte, yo dueño de su amor, es tan torpe, se le pas vos a llorar. Mi mano media corte, yo dueño de su amor, es tan torpe, yo dueño de su amor, es tan torpe, yo dueño de su amor. Mi mano media corte, yo dueño de su amor, es tan torpe, yo dueño de su amor, es tan torpe, yo dueño de su amor. Mi mano media corte, yo dueño de su amor, es tan torpe, 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 yo dueño de su amor, es tan torpe ¡Gracias! 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 Con la ausencia del amor se extinga el culto, si en el alma vive oculto, con la ausencia crece más, con la ausencia crece más. Es un fuego que no apaga, la distancia crece más, con la ausencia crece más, con la ausencia crece más, con la ausencia crece más. Con la ausencia crece más, 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 con la ausencia crece más. Pascual, amigos míos, Marina, ¿dónde está? Por tu feliz parrimo al templo se fue a orar, ya vuelve Jorge, mírala, corriendo viene acá. Rogaste por tu hermano tus lágrimas, quizás las iras aplacaron del fervido huracán. Al ver en la inmensa llanura del mar, las aves marinas con rumbo hacia acá, Siguiendo envidioso su vuelo fugaz, suspiros del algemar, mataba mi ocar. La gloria de la antigua, cuando casa crece más, con la ausencia crece más, con la ausencia crece más. Suspiros te lo dejaron Amor y amistad Amor y amistad Amor y amistad Amor y amistad Sea bienvenido el bravo capitán Salud, salud a Jorge, marido sin igual Gracias amigos míos, en chida mi alma está Por el sincero afecto que para mí muerta es Y cuando trauma esme, deja debo pasar Es tan tan insatiable como antes de marchar Mujeres va de adentro, le quiero matar La que mejor pareja es porque sin serás Amor y amistad Después, después vendrá Escúchame un momento Lo de ti eres buen pascual Se refleja en tu rostro la alegría ¿Qué te sucede pues? ¿Qué? ¿Qué me pasó? Yo también Cuánto me alegro Las dos bodas se harán el mismo día ¿Y quién, Pascual Te lleva a los altares? Qué torpe ¿No adivinas? ¿Quién ha de ser Marina? Marina Marina Sí Oh cielo Como ella mira en ti, casi un hermano Me dijo que al momento en que te viera Su mano te pidiera Pedirme a mí su mano Tú eres el dueño pues de mi ventura Ya solo a ti la fío Marina Vuelve a cor Salor Dios mío Alégrese Marina Tu hermoso corazón Que hoy nuestra aventura Quiere ser mayor También se casa a Jorge ¡Dios mío! Sí, también ya largo tiempo hacía Que amaba una mujer La ingrata no comprende Mi acento de dolor ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué? ¿Por qué mis ojos Ahora desean Ver Marina ¿Por qué lloras? Por eso no lo sé Seca tus lágrimas César la causa De tu aflicción Deja que llanto Salga la pena Del corazón Alma mía que has soñado Convertido paraíso Convertido paraíso Que el destino despiadado Desconece de improviso Solitaria la querella En el pecho ocultarás Pero amar Pero amar Cual amo a ella Ya nunca más Ya nunca más Ya nunca más Cuatro o lo que짓 La 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 Con la dicha que desplega Buena a mi No me bien serás Si con tu alma No me abrigo Cuenta la vida Que la gracia ¡Gracias! 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 Ven, Marina, que quiero a mi madre, par contigo la nueva feliz. Porque, adiós, Él te guíe, Marina, y el cielo os concede. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Puedes contar, no necesita vuestra amistad. Eres peloso, haces muy mal. Perdona si mi dicha me parece una ilusión. Y los celos me devoran con su fuego el corazón. Y es que al ver que tu cariño yo entre todos conseguí, me parece una aventura artocrante por mí. Dí, dí, ¿me perdonas? Pobre Pascual, confía en que yo nunca le voy a pasar. ¡Cumplido para mí la gratitud de mi ladrón! 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 Fue con tu amor y adorale, fue con tu amor y adorale. 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 Amos un día. Fue con tu amor y adorale. 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 Fue con tu amor. 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 Amén. 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 y mi ardiente ¡Vete, vete, vete, vete! A beber, a beber y a ahogar el grito del dolor que el vino hará olvidar las penas del amor A beber, a beber y a ahogar la copa del licor que el vino hará aumentar los goces del amor que el vino hará aumentar los goces del amor que el vino hará aumentar los goces del amor ¿A dónde vais huyendo las ilusiones, las ilusiones que nos dejáis sin vida, los corazones, los corazones? Y en pago del tormento de tanto amar, de tanto amar se va el suspiro al viento y el llanto al mar y en ello me da el amor pero no importa bebamos más pero no importa bebamos más que ante vida más ligera con el vino pasará a beber, a beber, a beber y a ahogar el grito del dolor que el vino hará olvidar las penas del amor a beber, a beber, a beber y a morar la copa del licor que el vino hará aumentar las goces del amor que el vino hará aumentar las goces del amor que el vino hará aumentar las goces del amor de este sabroso jugo la blanca espuma aleja de las penas la negra bruna si Dios hubiera hecho de vino el mar te vino el mar yo me volviera pato para matar para matar esta es la fija de todos más esta es la fija de todos más que ante vida tan sabrosa mi cantante es un ratón a beber a beber y ahogar el grito del dolor que el vino hará olvidar las penas del amor a beber y ahogar la copa del licor que el vino hará aumentar las goces del amor que el vino hará aumentar las ganas del amor que el vino hará aumentar las ganas del amor que el vino hará aumentar las ganas del amor que el vino hará aumentar las ganas del amor que el vino hará aumentar las ganas del amor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Quiero Dios. La luz abrazadora de tu pupila, de tu pupila, me está dejando el cuerpo como una anguina, como una anguina. Y es una brea que mi sangre y mis huesos calafatea, calafatea. Y es una brea que mi sangre y mis huesos calafatea, calafatea, calafatea. Te vas a deshacer, te vas a evaporar, si pones al calor tu sangre te agitan. Te vas a deshacer, te vas a evaporar, si pones al calor tu sangre te agitan. Te vas a deshacer, te vas a evaporar, si pones al calor tu sangre te agitan. No enseñes en la playa la pantorrilla, la pantorrilla. Te vas a deshacer, te vas a evaporar, si pones al calor tu sangre te agitan. Te vas a evaporar, si pones al calor tu sangre te agitan. Y es una pesca que va siempre acechando la carne fresca, la carne fresca, la carne fresca. Niña que ataca se va pañar los pies, pero siempre atrechando, niña que ataca se va pañar los pies, pero siempre atrechando, niña que ataca se va añar, por eso se muere la vida. Sea buenas noches y a dormirme vuelvo, adiós, novio feliz, después volveremos. ¡Suscríbete al canal! 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 para ti vivió, en el que costaré a te solo a ti te amó. Pienso en lo que amante para ti vivió, en lo que costante solo a ti te amó. María, yo al consuelo, cuando no me veas, piensa en mí, piensa en mí. Te amo, te envío este amor, él será la dicha de mí, piensa en mí, piensa en mí. ¡Aplausos! 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 ¡Brillera en el cielo! ¡Ahora a mí, Que por el mar de la esperanza Llegar al puerto Llegar y conseguir Que por el mar de la esperanza Llegar al puerto A conseguir Llegar al puerto Llegar al puerto Llegar al puerto Llegar al puerto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!